Porque si tienes que pasar por la barca, cuando no está, cuando está, está roto ni te la llevas en la pinzita. A él le trae algo y a él trae algo y a ti te echan la culpa. Y cuando llegas allí, cuando a ti te sale del cuerpo, si te toques sección, no sé lo más. Si te fijas que es porque está cerrado, tú no eres el control, tú no eres el control. Pero si está abierto ese sello, tú tienes que ir a la final. Eres tú. Eres tú. Y eso es difícil. Y ahí ya lo llevas a la llave, ya lo llevas a la llave, ya lo llevas a la llave. Entonces eso es lo que le hicieron sin ti. No teo, no teo era lo que le hicieron. Ya, eso es la parte más difícil. Ahorita, ahorita yo no, se me va a mirar a la llave. Aquí no lo digo. Se va a bien ser un cambio en el lugar. Porque ya no lo llevas. Mami, where are you going? ¿Te ove? ¿Van a la llave? Ya. ¿En este señor a la mejor? 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 ¿En este señor? ¿En este señor a la mejor? ¿En este señor a la mejor? No, en este señor a la mejor. No, en este señor a la mejor. él los pone en nombre de la compañía que tiene no sé si no, no son todos los contratos, son puros leads de lo que es entonces, de un lead como del coche no le pude pagar los 700, 700 dólares es un lead, es un hipocopata entonces, pero, yo de hecho, yo nunca he citado en un lead se me hace... a mí se me hace tirar su dinero exacto, se me hace tirar su dinero nunca lo he hecho yo siempre, lo que hago, yo siempre me voy a agarrar yo siempre me voy a agarrar cuando tenía, cuando tenía la canción, la tuve que regresar la física era de la que tenía este, luego regresó entonces, después tenía agarró otra, dice esto pero lo que sé es que lo regresa, por eso lo regresa y lo trae entonces entonces entonces